Quiero tomar menos tragos La voz me sigue temblando, no me puedo controlar Hernández fue apelativo y Javier él se llamaba Qué triste fue la noticia para los que no apreciaban Un lunes ya por la noche al hospital lo ingresaban Para todos sus amigos las gracias les quiero dar Yo me quito mi sombrero, lo pudieron comprobar Que son amigos sinceros, nadie lo puede negar Al resto de mis hermanos yo les quisiera pedir Que no se sientan ya tristes porque ya no están aquí Recuerdenlo siempre alegre como fue antes de partir Y esta va para ti Javier, donde quiera que te encuentres De parte de Pepe, Beto y la familia Hernández Y no se confunda, y esta innovadora banda Los gallos y las carreras, yo se siempre te gustaron Cuando andabas de parranda, con tus amigos pisteando Y los que te conocieron, saben de que estoy hablando Javier, tú te adelantaste en la carrera final Yo sé que pronto nos vemos, de eso no hay ni que dudar Pero mientras que eso pase, cómo se te va a extrañar Nuevo México querido, ya no te vuelvo a mirar De aquí del paso me llevan, para mi tierra natal A mi Durango querido, donde voy a descansar Ya con esta me despido, solo quisiera agregar De que esta vida es muy corta, hay que saber disfrutar No dejes para mañana, lo que hoy se pueda lograr